¡Hola exiliado! ¿Qué tal? Te traigo un truco para PvP. Me presento, mi nombre es Xaviki y hoy, mi avatar y yo, a pesar de este día lluvioso, os vamos a enseñar cómo construir un ascensor trampa. Así que quédate con nosotros, supongo, y te enseño cómo hacerlo. Comenzaremos colocando un marco para trampillas, un espacio por debajo de donde estará el ascensor trampa. Colocaremos otro marco a la altura de donde colocaremos el ascensor. Ahora, un tejado inclinado de esta manera, tres cercas alrededor. También incluiremos tres cercas en el marco inferior, pero estas mirando hacia adentro. Un marco para puerta y una puerta para acceder. Por último, colocaremos nuestro ascensor fijándonos muy bien que el mecanismo de accionamiento para que suba y baje quede oculto por la rampa que hemos colocado. Ya que os explico en qué consiste la trampa. Supongamos que un intrépido y aguerrido exiliado intenta saltar nuestra base en un server PvP o en horario PvP. Si decide usar el ascensor, al llegar arriba se dará cuenta de que está encerrado, no puede abrir la puerta y tampoco puede ordenar al ascensor que descienda. Por lo tanto, solo le queda una opción. Ahí es cuando tú tienes que aprovechar y cogerle sus cosas. Al menos sabes que ya no te va a atacar. Vale, muy bien, he muerto y tengo que ir a recoger mis cosas. Cuando el ascensor desciende, gracias a las cercas que hemos colocado, el cuerpo y sus pertenencias permanecerán a la altura de la puerta. Así que si intenta volver a recuperarlas, vuelves a estar en la casilla de salida. Por eso es muy importante que no os fiéis de los ascensores que no son de vuestro clan. Coméntame, ¿conocías este truco? ¿Lo vas a poner en práctica? Si quieres ver más contenido como este, no te olvides de darle a los botucitos para no perderte ninguno de mis vídeos. Cuento con tu hacha.